VivoxRadio.com, codiseñando el futuro. Aclarar también, porque hay hartos mitos, Rodrigo, sobre todo en la discusión sobre que esto es un tema casi como que fuera solamente de las grandes farmacéuticas que tienen estas grandes patentes y que invierten en más de que cobran herramientas súper caros, cómo de alguna forma incide en nuestra investigación y desarrollo en las universidades, centros de investigación, en el inventor nacional, en el emprendedor, la protección de los derechos de propiedad industrial. O sea, esto no es algo tan etéreo o lejano a la realidad y ciertamente que no solamente afecta o es un derecho de las grandes corporaciones. ¿Cómo podéis darle una bajada a tierra para nuestros espectadores? Sí, no, lo que estamos hablando básicamente va en la línea, en la misma línea que te estaba señalando, Pablo. Esto es que, de hecho, el otro día, sin ir más lejos, estaba escuchando o leí en el diario una entrevista del exdirector del INAPI, del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que he dicho sea de paso fuera compañero curso mío en la universidad, que es un par de años atrás. Lo tuvimos acá en el programa hace un mes más o menos también. A Maximiliano. Sí. Y él, 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 que con muchos datos más frescos que los que puede uno tener, decía básicamente que los usuarios del sistema de propiedad industrial son básicamente pymes, centros de investigación. Esto es la gente común y corriente, ¿no? Acá es cierto, las grandes compañías transnacionales tienen sus patentes, tienen sus marcas y bienvenido sea, pero en el fondo yo creo que hay que hacer un llamado y en este sentido a los auditores o espectadores de esto que sientan y crean en el sistema y en el ecosistema de la propiedad industrial. ¿Por qué? Porque en tanto la propiedad industrial protege la posibilidad de crear soluciones técnicas innovadoras, va a ser un tema sumamente importante y relevante al final del día para el desarrollo de nuestro país. Los convenios de los centros de innovación de las universidades que en muchas ocasiones vienen a solucionar problemas de la industria es un tema que viene a significar un desarrollo o un modelo país que creo que debemos incentivar y que creo que debemos hacer llamados a la opinión pública en validar este tema y no generar como que la propiedad industrial o las grandes farmacéuticas nos vienen a quitar la tierra, el cielo y el aire, sino muy por el contrario, incentivar la creatividad nuestra y por eso es importante generar el concepto del I más D como pilar estructural y generar que las autoridades, y entiendo que las nuevas autoridades están preocupadas de aumentar el porcentaje de inversión en I más D a nivel nacional. Por eso yo creo que en la bajada, como tú me estás diciendo, creo que es un tema sumamente importante darnos cuenta de la relevancia que viene a representar la creatividad y llamo a los centros de formación, a los centros de investigación, a las universidades que sigan desarrollando sus labores incluso con más ahínco que nunca porque la propiedad industrial va a seguir existiendo. Acá solamente nosotros por un tema teórico podemos criticar o hacer una valoración a la luz de la razón respecto de temas constitucionales, pero lo concreto es que cuando se crean innovaciones y soluciones se les confieren derechos de exclusiva para que puedan usar el producto y generar riqueza, y generar riqueza que en definitiva de la cual todos nos vemos beneficiados, tanto por el uso de la tecnología como por los inventores y las universidades generándose una sinergia muy útil y muy provechosa. Oye, Rodrigo, y después de interrumpir a Fernando que tenía una pregunta, pero tú vienes llegando de INTA en Estados Unidos y obviamente que los temas que se conversan allá están relacionados con cómo nuestro país está inserto en un ecosistema global. Cuéntanos, porfa, qué tan en línea está lo que está pasando, según lo que tú has visto, con cómo se están llevando estas conversaciones y estas discusiones a nivel internacional. O sea, estamos siendo innovadores, no quiero que nos vayamos a, porque no nos corresponde tener un pronunciamiento político, las opiniones son todas bienvenidas, pero ¿cómo ves tú que estamos en el concierto internacional? Chile participa de un concierto internacional, tiene tratados internacionales. ¿Cómo nos ves tú? ¿Cómo nos deja posicionado esto en caso de que se apruebe la constitución de cómo queda esta regla un poco chunca? Mira, yo vengo llegando a Washington de un congreso y ahí la sensación ambiente es que Chile siempre ha llevado un liderazgo muy grande a nivel latinoamericano respecto a estos temas. Piensa que Chile, sin número de tratados aprobados por OMPI, Chile es prácticamente miembro de la casi totalidad de ellos. Y el tema es el siguiente, Chile está inmerso en el ecosistema de la propiedad industrial e intelectual dentro de lo que es el mundo. Y por eso es importante que estemos conscientes de ellos y estemos conscientes de que nuestro país desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de integración cibernética, desde el punto de vista de nuestros investigadores, nuestros creadores, estamos muy en sintonía con lo que es el concepto internacional de desarrollo basado en la propiedad industrial e intelectual. Por eso yo echo un poco de menos lo que estamos señalando al inicio de esta conversación, que era el tema de que se echa de menos esta segunda patita de la propiedad intelectual que debiera ser debidamente protegida por parte de la Constitución. Y ahí, Rodrigo, aprovechando la discusión por el tema constitucional, yo sé que ustedes, en conjunto con otras organizaciones, con LES, con la Red GT, han estado impulsando una serie de iniciativas, conversatorios, seminarios, precisamente para divulgar y hacer ver, socializar este tema de la importancia de la propiedad intelectual en la nueva Constitución hacia la sociedad en general. Cuéntanos un poco de esa iniciativa, y sé que tienen algo que viene la próxima semana, si nos puedes comentar un poco más de qué se trata, quién va dirigido, etc. Sí, sí, mira, la próxima semana tenemos un seminario, que me imagino que ya está siendo difundido por las distintas redes, por las distintas plataformas, que va a ser el próximo día martes 17, a las dos y media, si mal no recuerdo, en donde estamos con un invitado muy importante, que es Mario Matu, que Mario Matu es todo un referente a nivel internacional en lo que dice relación con la propiedad industrial intelectual. Y este seminario está dirigido precisamente a las mismas personas que, y lo ideal es que la base sea aún mayor, que escuchen y vean la experiencia internacional y comparada de la propiedad industrial intelectual y las sensibilidades que genera. Por eso yo creo que este tipo de actividades de sensibilización de la propiedad industrial son importantes. ¿Por qué creo que este punto es relevante, Fernando? Porque tanto tú como yo, que también somos viejos conocidos, yo creo que el modelo de desarrollo de nuestro país tiene que ir en armonía con lo que es la economía y el conocimiento. Yo creo que nosotros, en tanto desarrollamos sistemas educativos integradores, en donde los educandos sepan que el conocimiento es la fuente de riqueza y no otra forma de acumulación, vamos a terminar avanzando hacia un tema de una economía desarrollada, con ciudadanos ilustrados, con ciudadanos conscientes que el intelecto, el desarrollo, la capacidad de plasmar en ideas, en innovación, en inteligencia, genera un círculo virtuoso que, en definitiva, atrae aparejado satisfacción a nivel personal, en tanto la gente desarrolla actividades creativas que satisfacen su propia necesidad, en tanto creación virtuosa, porque vienen a desarrollar muchas veces problemas de la técnica, creaciones intelectuales interesantes para ser abordadas a través de la música, a través de los libros y, en definitiva, crear una cultura en torno al conocimiento que, en definitiva, es el resorte y el soporte que permite el desarrollo de los pueblos y que permite, en definitiva, pueblos cohesionados, pueblos felices y, en definitiva, tratar de superar este momento histórico que está pasando en nuestro país en poder llegar finalmente al desarrollo tan mentado y tan deseado por todos. Y en esa misma línea, me parece bastante, es un análisis mucho más profundo, el que tú estás haciendo, lo han hecho también otros de los invitados que hemos tenido acá, respecto a esto de avanzar hacia una economía basada y una sociedad basada en conocimiento. Y ahí es donde yo, ya saliendo un poco de la constitución en sí, sino con una visión más de ecosistema, a ti te ha tocado trabajar en la protección, en la protección de estos activos intangibles, que muchas veces son el principal activo, como bien decías tú, de algunas empresas, sobre todo de estas startups que tanto están surgiendo en el último tiempo en nuestro país. ¿Cómo tú te imaginas o cómo crees que va a estar nuestro ecosistema en los próximos 10 años? ¿Cómo crees que va a seguir evolucionando? ¿Más de este tipo de empresas, una economía mucho más abierta, muchas más startups que están desarrollándose desde Chile al resto del mundo? ¿Cómo ves eso tú? Mira, a ver, me gustaría tener una bolita de cristal, pero yo tiendo a ser una persona optimista y tiendo a ver que nosotros estamos en un buen pie a nivel internacional. Y yo creo que no podemos tener esta actitud tan chilena o tan bipolar o que somos, estamos en la felicidad absoluta o la depresión tremenda. Yo creo que tenemos que mirarnos lo que somos, mirarnos como sociedad, ver nuestras falencias y actuar de buena fe de manera tal, de tratar de generar las condiciones necesarias para abordar el desarrollo futuro a través de la economía del conocimiento. En este sentido, yo creo que no hay que demonizar las instituciones, muy por el contrario, hay que educar que el desarrollo proviene del conocimiento y en este sentido hay que validar el trabajo de nuestras startups y hay que validar el trabajo de las universidades de manera tal de incentivarlas aún más, porque Chile tiene muy buena capacidad creativa y de hecho, de tiempo en tiempo, con los escasos recursos que tenemos, surgen en ocasiones desarrollos tecnológicos sumamente interesantes que se proyectan hacia el mundo. Y en ese sentido, yo creo que nuestros constituyentes y nuestra autoridad van a lograr el objetivo en tanto logremos generar una armonía o una comunión de interés entre lo que es el financiamiento, las exenciones tributarias que pudieran dar el Estado hacia las empresas que invierten en desarrollos como startups, las universidades y un ecosistema más favorable a ello. Quiero dar un puro ejemplo. Nosotros, si tú te pones a pensar, grandes compañías en este minuto, como tan conocidas por todos, como Apple, como Tesla, en su minuto surgieron por apoyos decididos de parte de los gobiernos, del gobierno en este caso estadounidense, en donde les dijeron, desarrollen este tipo de tecnología, traten de fortalecer, y luego comenzó el proceso de privatización de todas estas tecnologías y nos damos cuenta que ellos tienen la punta en lo que la tecnología dice relación con los autos eléctricos Tesla, con las tecnologías que suponen los celulares Apple y todo ese tipo de tecnología, que en definitiva tiene que existir un acuerdo en cuanto a cómo concebimos el país a futuro, no a través de conceder privilegios, sino que entender que la economía es un todo integrado que se compone de diversas partes. Ciudadanos que están conscientes de la importancia del conocimiento, universidades focalizadas en desarrollar tecnología que venga a satisfacer necesidades de la industria y de nuestro país, y la debida protección, tanto a nivel constitucional como a nivel de tratado, que genera todo un ecosistema que permite, en definitiva, avanzar a los países y que le ha permitido economías que hace 30 años eran muy pobres, como la Coreana del Sur, como la misma China, que hoy por hoy están basando su riqueza en la tecnología y en el conocimiento. Tenemos que estar muy conscientes de ello, porque en tanto nos creamos el cuento, vamos a avanzar en este tema. Hoy, Rodrigo, la discusión constitucional desplazó y pasó a quinto lugar de prioridad, una discusión que era bien trascendente, que quedó a media sobre lo que se denominó la posible ley de transferencia de tecnología, y ahí se discutían temas en relación a cómo seguir fomentando los derechos en relación a la IMAX-D que se hacía por universidades, algunos temas que pasaban en relación a temas impositivos, beneficios tributarios, el mismo tema de cómo afecta el estatuto administrativo en relación a la propiedad de emprendimientos por profesores que son empleados públicos. ¿Tú tienes, como Achibi, había algún tipo de postura al respecto o tenían algún tipo de caballito de batalla en relación a esa discusión que quedó, como te decía yo, al menos a nivel de gremios, por LES y me imagino que por RedGT, habían ciertas iniciativas de discusión? Sí, mira, mira, nosotros, en lo que dice relación con la ley de transferencia tecnológica, nos parece que es un tema súper importante porque va en la línea adecuada. Creemos que es un tema no menor la transferencia tecnológica a través de todas las fórmulas que señalaste tú. Y en ese sentido yo creo que LES Chile ha jugado un rol bastante importante en ese tema. Pero yo insisto, yo creo que acá tiene que, en este minuto estamos, todos los temas han sido bastante desplazados por el tema que nos convoca este año, que es el tema constitucional. Y bueno, estamos en esa y tratemos de salir de la mejor forma posible, de manera tal que logremos generar consensos sociales respecto a ciertos temas muy importantes. Entonces, por eso, cuando yo veo que existe un no reconocimiento de la propiedad industrial de parte de nuestros convencionales, a mí se me enciende la alarma, porque yo digo, ¿qué tipo de desarrollo y qué tipo de modelo estamos pensando a través de los actuales convencionales? Me surgen dudas, porque por un lado, a nivel discursivo, se señala de la importancia de las startups y de una serie de declaraciones grandilocuentes, pero cuando llega la hora de los que hubo, resulta que de garantizar una propiedad industrial, que ya viene siendo garantizada por nuestro país desde el siglo XIX, resulta que yo digo, ¿qué está pasando? ¿Hacia dónde tenemos que posar la mirada? Por lo tanto, yo creo e invito, si es que tuviéramos la tribuna suficiente para poder influir respecto a nuestros convencionales, que traten de generar las alternativas necesarias para poder, a través de las comisiones de armonización o no sé, a través de lo que sea, tratar de generar la mirada nuevamente de la propiedad industrial, porque viene a representar una herramienta útil que da certezas y que permite que nuestros inventores también tengan un reconocimiento a nivel de dignidad humana en el texto constitucional. Oye, y este tema va a ser tema de la jornada a Chipi de este año, ¿no? ¿Hay ya temáticas? Entiendo que se está organizando la comisión organizadora, valga la redundancia. Sí, bueno, a Chipi, como les explicaba al comienzo de este conversatorio, nosotros realizamos anualmente jornadas en donde tenemos muchos temas, y evidentemente yo creo que el tema constitucional puede tomarse en gran parte de la agenda porque convengamos que es un tema que es futuro país y que ha venido a ocupar la agenda de este último tiempo. Y esperamos que este año realizarlas de manera presencial, porque los dos últimos años la hicimos de manera virtual producto de la pandemia. Y en este sentido quiero que poseemos la mirada en este tema, o sea, piensa en la tecnología que aplicamos en realizar jornadas de manera virtual, obedecen a la sociedad del conocimiento. Si en el fondo yo quiero sensibilizar, o sea, yo creo que empezar a caer en temas muy legales en esta etapa de la discusión política que existe en este minuto, es darnos cuenta en el estadio cultural en el cual nos encontramos, en donde todo es tecnología. Desde el minuto que la gente se levanta, agarra su celular, hay tecnología. Es una cuestión que yo llamo a las personas que están escuchando de la importancia de este tema, y por eso, insisto, de la importancia de nuestras universidades que desarrollen actividades de investigación más desarrollo, que por Dios que resulta útil para el desarrollo en nuestro país. Sí, en ese sentido, delante nombraron a Cristiana Schmid, que es de la Universidad de Santísima Concepción, y evidentemente las universidades en regiones también están realizando labores que de verdad son sumamente importantes. Las del norte muchas veces están desarrollando tecnologías relacionadas con el cobre. Las del sur, temas relacionados con temas agrícolas, y muchas veces tenemos que incentivar este tipo de actividades porque en definitiva es lo que nos va a permitir un desarrollo armonioso y en definitiva mayor paz social que la estamos necesitando en este país. Rodrigo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a Legal Lab. Espero que lo hayas disfrutado, tanto como nosotros y como nuestros auditores. Este es un tema que por lo menos tanto a Pablo y a mí nos apasiona. Así que te damos de verdad nuestro agradecimiento en nombre de la radio por tomarte este tiempo, estar con nosotros y compartir tu experiencia y tu visión respecto a lo que está ocurriendo en esta temática. Tan importante para los que creemos en innovación, emprendimiento, en el desarrollo de esta, avanzar hacia esa economía y sociedad basada en conocimiento. Así que, pero se nos pasó el tiempo, así que nos despedimos. Te deseamos mucha suerte, mucho éxito, que les vaya muy bien en la actividad que van a tener la próxima semana, el martes 17 a las 12 del día, este seminario de propiedad intelectual e innovación, donde va a estar Mario Matus y también un panel de conversación. Así que mucho éxito y muchas gracias por estar en Legal Lab. Y nosotros nos vamos de inmediato, justo con salud, de despedir a Rodrigo, nos vamos a ir de inmediato a nuestra última pausa musical y ya estamos de regreso para hacer el cierre del capítulo de hoy. Si quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes, no te puedes perder. Día cero, día cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día cero.